Bienvenidos a este programa. Bienvenida, Miki. Qué gusto tenerte. Francisco, Adriana, Arons. Qué gusto tener a estos liderazgos el día de hoy. Hablaremos del valor de una actitud dialogante y de la importancia de una sociedad civil fuerte como elementos necesarios para el ejercicio de un buen liderazgo. Pero también hablaremos de visiones que en el mundo y en México chocan, como la diversidad, el atributo frente a la polarización de quienes piensan distinto o la autonomía de las personas frente al miedo a ser excluidos. En este contexto de polarización en el que los líderes se ven obligados a asumir bando, ¿por qué es importante mantener una actitud abierta al diálogo, Adriana? Creo que el diálogo siempre será un signo de fortaleza, nunca de debilidad. Es muy importante tener opiniones claras pero flexibles y estar abiertos a escuchar, entendiendo el diálogo como la clave del entendimiento mutuo. Y a través de ese entendimiento mutuo, ¿sirve de algo o es símbolo de debilidad, de claudicación frente a los otros, Francisco? Yo creo que no, al contrario, deberíamos de entender siempre que el diálogo, el conflicto son sanos, ¿no? Al final del día es del conflicto de donde se genera la innovación, pero hay que saber llevar ese conflicto. Yo soy de la idea que donde se piensa igual se piensa muy poco. Algún concepto que creo que ya estamos, que estamos un poco de acuerdo, que lo hemos escuchado, esta endogamia intelectual. Yo creo que no podemos dejar nunca que el miedo gane al diálogo. El diálogo siempre tiene que estar por encima de y tendría que ser la base y la piedra fundacional de nuevas cosas y una nueva realidad que creo que es la que estamos buscando todos y todas, ¿no? No, sin embargo, algunos piensan que las organizaciones o las ONGs nacen para oponerse al gobierno. ¿Qué opinas tú, Francisco? Mira, yo creo, Fátima, compañeros, compañeras, que la mayoría de las organizaciones no gubernamentales nacen del dolor, un dolor vivido, algo que pasó en tu vida o en la vida de las personas que fundan ese tipo de organizaciones. Y son problemas o retos demasiado grandes. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, deberían de entenderse como un brazo instrumentador que llega a donde el gobierno no tiene suficiencia. Es imposible que todos los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad sean resueltos únicamente por gobierno. Entonces, más que verlos como un contrincante, debería de ser un aliado. Obviamente, hay que trabajar de lado, pero señalando lo que está bien y señalando lo que está mal. Buscando siempre trabajar en conjunto con sociedad civil, valga la redundancia, iniciativa privada, pero también la academia y gobierno. Y entendiendo a todos los ejes o aristas en el deber ser, Nick, ¿tú cómo consideras que debe ser esa relación entre la sociedad civil, el gobierno y la libertad? Considero importante, Fátima, que el gobierno como eje rector de la actuación de la ciudadanía debe garantizar la libertad de cada uno de los integrantes de la sociedad civil organizada. La libertad de expresión, la libertad de exigir rendición de cuentas. Recordemos que nuestro país, a raíz del caso de Rosendo Radilla, fue un líder social muy querido en su comunidad y que a raíz de esta desaparición forzada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó y obligó al Estado mexicano a garantizar a todas luces a que todos sus integrantes tuvieran el acceso a la justicia y sobre todo garantizarles la libertad. Entonces, ya tenemos los mecanismos jurídicos para hacer frente a este tipo de atropellos. Yo creo que ahora nos toca, como bien menciona Fran, como sociedad civil organizada, hacer uso de ellos para exigirle al gobierno la libertad que se merece cada uno de los ciudadanos. Y al ser un derecho constitucional esta libertad, si algo caracteriza a la sociedad civil es su diversidad, sus causas, sus visiones, los tamaños, las fobias. ¿Crees que se debe seguir hablando de sociedad civil como un todo? ¿O crees que es momento de hacer una distinción a cada uno? Fátima, compañeros, yo creo que sí es importante hacer una distinción. Y con esto no quiero referir a que tenemos que polarizar a la sociedad. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y eso es una realidad y está comprobado. Entonces, si medimos la participación ciudadana que viene sucediendo en nuestro país en las últimas décadas, y bueno, yo creo que desde el inicio de la estructura de nuestro sistema, ha sido muy carente y ha sido muy deficiente. En el último proceso electoral la participación fue del 57%. Entonces, estamos hablando de que solamente una media de la sociedad participa en el mecanismo que por excelencia es el directo para poder tener una injerencia en las decisiones del Estado. Entonces, yo sí considero que es importante hacer una división, una medición y que, como bien señalaba Niki, el Estado como eje rector pueda incentivar nuevos mecanismos de participación que de origen sean más atractivos para la ciudadanía. Y en este caso, para los nuevos ciudadanos, que son las generaciones que vienen empujando con mucha fuerza, tiene que existir un mecanismo que les permita sentir la participación ciudadana no solamente como un derecho, sino como una obligación y parte de la construcción de una mejor sociedad. Y es que es parte de ser jóvenes mexicanos que entendemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, como bien lo mencionan. Es correcto. Hay dos grandes problemas que enfrenta México. La violencia y el deterioro del medio ambiente. Para enfrentar con mayor eficacia. Francisco, ¿tú cómo generarías una estrategia basada en el binomio polarización, miedo, diálogo, diversidad de enfoques para hacer algo frente a un problema tan importante como el cambio climático? Mira, mencionabas estos dos grandes problemas que además de problemas son, es que a lo mejor como problemas, como retos, aunque caigan en esas frases súper de cliché. Yo creo que por más grandes que estos sean, jamás deberíamos tratar de resolver los problemas a través del miedo y la polarización. A través del miedo y la polarización, lo único que vamos a poder generar son más miedo y más polarización. Entonces, difícilmente vamos a poder afrontar esto que tenemos enfrente como sociedad. Entonces, yo creo que deberíamos de seguir promoviendo el diálogo, seguir promoviendo la confrontación de ideas, pero con un fin, no nada más la confrontación por la confrontación, sino la confrontación para generar algo, para accionar algo. Eso pasa en las sociedades y en las democracias avanzadas. Necesitamos entonces que este diálogo sea parte fundamental de la creación de una sociedad civil más fuerte, que trabaje con más ahínco, que trabaje del lado de gobierno, que trabaje del lado de la academia, porque solamente, creo yo, desde mi perspectiva, es a través de esta forma o a través de estos mecanismos que vamos a poder involucrar a más personas, a más jóvenes. Necesitamos que más personas se involucren en estos temas. Son retos tan grandes. Digo, en el deber ser, una organización no gubernamental ni siquiera debería de existir, pero en ese momento existen, pero necesitamos todavía más y la única forma de generar eso es a través del diálogo, nunca a través del miedo y la polarización. Y tomando el punto, Francisco, hoy tenemos una sociedad en donde ataca o cuestiona derechos como el de la libertad de expresión. Sin embargo, en redes sociales, la violencia verbal y la polarización generan miedo a ejercer ese derecho. ¿Cómo debemos el liderazgo de ejercer el derecho a través de las redes sociales en pleno ejercicio de nuestra autonomía, entendiendo la diversidad de opinión, la fuente de riqueza y la vitalidad social, sin caer en estar irrumpiendo con la libertad de los demás? Miki. Yo considero tres puntos muy importantes. Hacerlo desde el respeto, desde la empatía y también con conocimiento de causa. Hoy en día es indudable que estamos inmersos en las tecnologías de la información, más a raíz de la pandemia, más del 60% de la población mundial se encuentra enfrente de una computadora día tras día. Entonces es indudable nuestro contacto y sobre todo el poder de las tecnologías de la información hoy en día. Hay que ser responsables para entender que basta un clic para viralizar una noticia que construya el tejido social, pero también basta un clic para destruirle la vida a una persona. Entonces a raíz de ello hay que tener esta responsabilidad para entender que lo que vamos a compartir va a influir en la vida de los demás. Por supuesto la empatía. Hoy en día estamos escuchando el caso de la persona André Milla quien por decir y exigir que se le llame de determinada manera, compañere, pues muchas personas arremitieron contra su dignidad humana y no incurriendo no solo en bullying cibernético, sino también en un delito cibernético que hoy en día es sancionado a nivel federal por el Código Penal Federal. Entonces ahí la empatía creo que sería un punto clave para ponernos en el lugar del otro y si bien no lo estamos pasando del todo bien todos y todas, yo creo que ser empático es parte fundamental del respeto y también conocimiento de causa. Saber que las fake news están a la orden del día y es nuestra responsabilidad tratar de eliminar este tipo de información basura que solamente destruye a nuestra sociedad. Y entendiendo qué fenómenos percibimos, Aarons, sobre el miedo que nos inhibe en este ejercicio de libertad, ¿alguna vez has vivido o has tenido alguna experiencia en donde te han autocensurado o te han generado miedo? Por supuesto que sí, Fátima. Y yo creo que todos en esta mesa y seguramente gente cercana, familiares, amigos, han sido víctimas de la crudeza de este modelo en el que vivimos actualmente y donde la libertad no está garantizada. Porque la libertad entendida como un todo pues es ese derecho también a sentirte seguro en el lugar, en lo que te desempeñes, en lo que quieras manifestar, etc. Entonces, sí, sí me ha pasado, pero también retomo una frase que siempre me ha gustado mucho que dice que hay dos cosas que mueven a este mundo, el amor y el miedo. Es triste que no podamos moverlo en este momento por el amor, pero si el miedo es un incentivo para poder cambiar la realidad que estamos viviendo, tendremos que hacerlo y lo estamos haciendo. Recordaba hace algunos días este documental que hicieron hace poco sobre las tres muertes de Marisela Escobedo y esa es una real fotografía de lo que está sucediendo y es un claro ejemplo de cómo no hay garantía en el Estado para poder salvaguardar las libertades de las personas, pero hay que empujar, o sea, hay que trabajar, hay que pelear y hay que a veces demostrar de maneras muy subjetivas la realidad que estamos viviendo y de esta manera también podremos cambiar un poco lo que está sucediendo. Entonces, sí, sí me ha pasado y creo que el miedo es algo que está vigente en toda nuestra sociedad actualmente, pero pues es una manera también de que no nos rindamos y como generación empujemos con más fuerza a todos desde nuestras trincheras. Y es que es cómo tomo ese miedo y lo transformo. Exactamente. Y hoy un país que tiene miedo en la pandemia lo transforma y lo lleva a una etapa muy importante y con esto nos da pauta, Adriana, entender qué propones para fortalecer a la sociedad civil organizada. Creo muy importante fortalecer el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Y como mencionaba Francisco, también difundir los casos de éxito. Eso es muy importante. Trabajar en conjunto para promover la transparencia, o sea, por medio de datos abiertos para que se vuelva a tener la confianza en las organizaciones. Y por último, creo importante crear alianzas, crear alianzas entre las organizaciones para que diseñen agendas en común y sea muchísimo más fácil el trabajo y se llegue más lejos. Y es que tanta sociedad como sea necesaria y solo el gobierno que pueda y deba generar los mecanismos. Hoy México tiene 129 millones de habitantes y estos ciudadanos que hoy necesitan despertar estas causas como ustedes lo han hecho en Quibernus. Son el ejemplo perfecto. Y entrando en esta parte de liderazgo, en el tema personal, les voy a pedir a cada uno que nos comparta cuál fue esa lectura, vivencia que determinó la lucha o la causa por la cual ustedes están ejerciendo su liderazgo. Comenzamos con Niki. Claro, Fati. Para mí Malala ha sido realmente un ejemplo a seguir en un territorio en donde el miedo es la constante, en donde el miedo, en donde no existen los derechos humanos prácticamente, el que una niña, ahora una joven, alce la voz para darle luz a estas personas que quieren, a las mujeres, a las niñas que quieren acceder a la educación, yo creo que para mí es un acto de valentía y que incluso atentó contra su vida para defender su causa. Yo considero importante, trascendental toda su trayectoria y que muchas niñas, muchas jóvenes están siguiendo sus pasos. Y por supuesto, dos puntos son los que a mí me mueven y me conectan con ella, la educación y también hablar acerca de la lucha, de los derechos de la igualdad y de género. Y esa siempre ha sido lo que te ha distinguido en Quibernus dentro de tu causa, muchas gracias, eres un ejemplo como mujer y es importante ver cómo esta perspectiva de equidad, de igualdad, la seguimos impulsando y fomentando. Francisco, ¿tú qué nos puedes compartir? Pues yo iría por dos partes, la primera es una vivencia personal que es haber tronado espantosamente un par de negocios. El haber tronado ese negocio, pues aparte me hace darme cuenta que para levantarte de una caída tan fuerte, el volver a ganar la confianza de los clientes, volver a ganar la confianza personal también y entender que había que dejar el ego para poderte reconstruir fue de suma importancia. Y si tuviera que hablar un poquito, mi causa es desarrollo económico y emprendimiento y al estar en esta reconstrucción me topé por ahí con quien después se volvería uno de mis gurús con un libro que se llama Empresas para Todos de Muhammad Yunus. Claro. Que tuviste el gusto de conocerle. Sí, claro. Te envidio. ¿Cómo podemos fortalecer y cómo podemos llevar esa prosperidad también para las personas con mayor necesidad? No nada más es decir, ah, voy a crear mi empresa, voy a crear riqueza, oye, y las demás personas, ¿cómo entonces puedes empezar a hablar de un tema como emprendimiento, pero con una visión social? Claro. Entonces yo creo que esas dos es una parte personal, pero también es lo que vas aprendiendo y definitivamente el contacto con perfiles tan diferentes como todos los que están aquí presentes. Y esa inteligencia colectiva en donde la empresa genera valor, es la esencia, me parece muy importante. El emprendimiento social, si bien las organizaciones de la sociedad civil hoy lo debemos de tomar como ese vehículo transformador. Muchas gracias por compartir. Adriana, ¿tú qué nos puedes compartir? ¿Esa causa que te mueve, que te impulsa a ese gran liderazgo que tienes? Yo creo que ha sido ser consciente del impacto que tienen niñas y niños en temas de pensamiento crítico, apreciación estética, respeto por las diferencias, sobre todo valor por las diferencias. Y ser consciente de eso me ha comprometido a trabajar para que los programas educativos que genero sean replicables y lleguen a más y más niños, pero de una forma, sobre todo, pues como natural. Mi sueño siempre es formar parte de la mejora del sistema educativo del país. Y creo que lo estoy haciendo, pero me gustaría hacer más. Estoy muy comprometida con ese tema y sobre todo lograr trabajar con comunidades mayas es como mi proyecto a seguir. Me encanta. Nuestras etnias mexicanas, sin duda, tienen mucho que enseñarnos y tenemos mucho que construir con un orgullo mexicano que lo son. Aaron, ¿tú qué nos podrías compartir de esa causa que te mueve y conmueve? A mí realmente me mueve esta generación y darme cuenta que tenemos la oportunidad a nuestra escala y al alcance que hemos tenido cada uno en sus trincheras y muchos más jóvenes maravillosos que no pueden estar a lo mejor hoy aquí, pero que desde sus comunidades lo están rompiendo en lo que hacen y creer que esta generación tiene la capacidad de verdaderamente garantizar la libertad de este país en un futuro. Creo que vivimos en una situación muy crítica, estamos viviendo una crisis mundial y en este país no se diga económica en materia de seguridad, la violencia está desatada, pero considero que hay esperanza con estas personas que están haciendo las cosas bien, yo sigo creyendo que hay más gente buena que gente mala en este mundo, aunque ahorita sea más revelador lo malo y el miedo del que hablamos hace unos minutos y me quedo mucho con una frase que vi en una película hace bastante tiempo que viene de los judíos y de los justos de las naciones, quien salva una vida salva al mundo entero de la lista de Slinder. Creo que cada uno con lo que estamos haciendo es un ejemplo de que a veces a pesar de estar en el centro de la maldad, si tú decides irte por el bien, puedes hacerlo y puedes hacerlo muy bien. De acuerdo. Y a partir de este diálogo, de esta construcción de acuerdos de diferentes perspectivas, es como está el país. Está bien ser de diferentes sectores. Lo correcto es cómo busco que cada uno de ustedes construya un acuerdo, esa inteligencia colectiva, emocional, que nos permite tener los liderazgos y el orgullo que ustedes representan para México. Podríamos hablar horas. Es un honor estar el día de hoy conduciendo estas ideas y sobre todo esas propuestas para transformar el país que todos queremos. Muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias.